Estoy aquí con este señor, Juan Gospina, que es el abogado de Edwin Arrieta, el abogado de su familia. Le voy a preguntar qué fue lo más difícil de este caso. Para nosotros hubo muchas cuestiones que eran bastante complejas, entre ellas resumirlas en un minuto como me acabas de apercibir. En primer lugar, buscar un despacho de abogados en Tailandia que pudiera representar con éxito los derechos de la familia Arrieta. Contratamos uno primero en Bangkok y posteriormente reforzamos el equipo jurídico con otro despacho en Koh Samui, que es donde iba a desarrollarse el juicio oral. O sea, vosotros vino a buscaros la hermana de Edwin y luego fuisteis vosotros los que buscasteis un despacho de abogados allí. Claro, nosotros le pusimos encima de la mesa la experiencia de Ospina Abogados a la familia para poder orientarla procesalmente de cómo se tendría que desarrollar un juicio o un procedimiento penal, en este caso en Tailandia. Vale, porque ellos qué buscaban, que le impusieran la máxima pena a Daniel Sancho. Ellos buscaban justicia, ellos querían que no quedara este crimen impune y entendían que una pena por un homicidio imprudente era algo. Era algo absolutamente irrisorio y buscaban en todo momento algo proporcional. En este caso la pena máxima que ellos buscaban era ese asesinato con premeditación que conllevaría una cadena perpetua. Y si lo hubieran condenado a pena de muerte, ¿se hubiera cumplido esa sentencia? ¿Es posible que lo hubieran matado? En Tailandia no se ejecuta a ciudadanos extranjeros y además nosotros nunca queríamos esta condena a pena de muerte y hubiera sido algo que nosotros nos hubiéramos opuesto. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con este fallo al final por cadena perpetua. ¿Y la familia de Daniel Sancho va a recurrir? ¿Hay información sobre eso? Entendemos que sí, que van a recurrir. Nosotros tenemos que esperar. Todavía no nos han dado copia de la sentencia. Habrá que leerla para entender cuáles son los fundamentos del fallo y decidir si estamos o no confundidos. Y ahí sí que le podrían llegar a condenar a pena de muerte pero que no se cumpliría. Entonces, ¿qué diferencia podría haber con la condena que le imponen ahora mismo? Si ya está condenado a cadena perpetua. O sea, no tiene nada que perder recurriendo. Es algo interesante. Yo creo que si recurren van a perder tiempo para solicitar el traslado de Daniel a España. Por lo tanto, si yo fuera sus abogados no recurriría. Sin embargo, habida cuenta la línea que han optado, estoy convencido que van a terminar recurriendo. Porque tú crees que lo ideal hubiera sido que ellos hubieran intentado llegar a un acuerdo con vosotros, ¿no? Así él no hubiera cumplido, no tendría que cumplir tanta condena fuera. La línea que han seguido ha alimentado el dolor de la familia Arrieta. Por lo tanto, yo he hecho en falta como abogado una llamada de teléfono entre compañeros para intentar buscar un punto de entendimiento, de empatía y que aminorase esta situación tan compleja para las dos partes. Ok, Juan. Buen entendido. Muchas gracias. Y continuaremos comentándoos de este tema a ver qué va pasando.